En Cuyacán, Sinaloa, aterrizan con urgencia Operativo especial de la primera potencia De la reserva del DEA y el centro de inteligencia Se trajeron a un teniente y le hicieron cirugía Quedó igualito a Malverde, cualquiera se confundía Secretos presidenciales, así trabaja la silla Un hombre de mucha astucia Y era el mejor policía Y visitaba a los narcos como que se aparecían Pensaban que era Malverde y peticiones le hacía El impostor preguntaba por donde hace sus jales Pa' protegerte la carga por Tijuana, por los gales Y cuando se lo decían, les mandaba a federales Los baños son las fotos y pronto se dieron cuenta Trajeron a aquel falsante a punta de metralletas Y en la colonia a las quintas, ahí le ajustaron las cuentas El impostor solo queda El impostor solo queda Tu restos allá en el cerro Dicen que no tiene tumba Se lo tragaron los perros Quiso pasarse de verde Pero Malverde no es fuego Bien 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 Gracias por ver el video.